qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bueno bien el pack que tenemos para hoy es este pack doble de lightning collection hasbro de power rangers mighty morphy y se trata de un pack doble de green ranger y un putty si un mighty murphy putty hace poco trajimos el pack doble del red ranger con el escudo del dragon sword y el gold ranger el golden ranger ranger que no sé hablar el ceo gold ranger está y decía que probablemente sería uno de los pack a tener uno de los mejores pack que había bueno si ese es uno de los mejores este es el otro de los mejores si básicamente porque es el green ranger y porque bueno y eso de green ranger así que nada antes de empezar con el pack agradecer chicos muchas gracias por estar ahí gracias por el aguante gracias por el apoyo de verdad y también aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras y packs como estos como este y además así participan de sorteos internacionales muy desprolija me salió la intro hoy pero bueno les decía este es uno de los pack a tener qué pasa antes de escribirlo y mientras vamos mostrando lo que son las fotos de una esquina de la otra se trata de alguien del green ranger probablemente no solamente los que coleccionan los que quieren toda la colección de los mighty morphy o de los power rangers o que quieran todos de los lightning collection quieran esta figura sino el green ranger buscado por muchos incluso los que no quieren tener la colección completa digamos tienes que elegir un power ranger con cuál te quedas y probablemente esté en mi caso el rojo y o el blanco digamos de los más importantes por lo menos de mighty morphing entonces hace que tenga mucha demanda y que el precio sea disparatadísimo entonces vuelvo a decir pack tremendo si lo encontrás a buen precio por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo este pack se lo traje para mi amigo enzo de san juan y habíamos visto que vendían el mismo la versión sola en solitario al mismo precio que este pack doble este pack doble lo terminó pagando algo de 15 mil pesos 14 mil no me acuerdo ahora bien creo que 14 mil pesos y el que estaba solo creo que salía 15 entonces dijo no para por esa plata me llevo el pack doble que por lo menos son dos figuras 14 7 y 7 7 mil cada uno está en precio y vale la pena si no lo consiguiera me compraría el que viene solo pero estando el pack doble me quedo con el pack doble que trae más cosas entonces es una figura muy demandada muy buscada y muy buena incluso las de sh están carísimas entonces acá les decía si lo ven más o menos en precio más o menos es si un precio normal es 7 8 mil y lo ven a 9 10 mil ya le diría que lo compren porque después cada vez se va a ser más difícil ojalá lo vuelvan a relanzar para que no pase esto del súper precio que le ponen algunos de reventa ojalá que lo vuelvan a relanzar porque es muy buscado ya les digo no sólo los que coleccionan los que quieren toda la colección de lightning collection lo buscan sino que otros que quieren tener uno solo de los power ranger porque no les da el cuero para o sea no tienen ganas de invertir tanto en una colección se compran el verde y entonces eso hace que la demanda crezca exponencialmente y así sus precios bueno en fin habiendo dicho este dato es un muy buen pack ahí lo tenemos al putty y al green ranger se lo ve hermosísimo una caja linda digna de apreciar ahí en una colección en una vitrina en donde sea en un estante linda cajita saben más bien de guardarlas pero cada uno con lo suyo tenemos con el efecto verde y gris el trueno de atrás de los power rangers y tenemos todo lo que nos ofrece si no me equivoco el que viene solo no sé si viene con la vinchita roja creo que difiere la cara la cara no de lo que sería tommy me parece que si tenemos las dos espadas para el green ranger su espada flauta traversa el efecto de rayo verde es perdón por el chiste y dos manitos intercambiables bien no tiene blaster y el putty nos viene con dos brazos intercambiables y un efecto ahí de tipo de rayos tipo chispa explosión etcétera etcétera entonces bien empezamos por lo que son accesorios accesorios de el putty patroller le damos luz vamos a tratar de que no sea tan extenso me sorprende ya no debería sorprenderme pero me sigue sorprendiendo la calidad con la que hace algunas cosas agro esto está muy bien hecho muy bien pintado excelente está increíble acá tenemos otra esto de verdad chico esto está muy bueno esto que simularía ser como piedra está tremendo una bola ahí muy bueno muy muy bueno fíjense lo que es 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 esculpido está muy bien por aquí tenemos el efecto de que ya lo hemos visto en muchísimos power rangers y efecto así chispita rayito truenito expresión cita todo en plástico traslúcido blando de color celeste azul lindo efecto y lindo efecto pasamos seguimos con accesorios vamos a estar la vimos hace poco con bueno con el red ranger con el escudo y cuando agarra los poderes de agarrar y se queda con los poderes de tommy muy bien hecha igual es lo mismo no cambia nada las teclitas ahí el verde tiene negro dorado plateado muy bien hecho muy bien pintado bien por hasbro bien porjas pero después que más con mucho cuidado esta espada esta espada como la saco a ver primero primero la parte de acá no es cierto cómo sale ahí y ahí lo mismo bien aplicado si acá como que no es sigue sin convencerme el metalizado este que usan hasbro no sé por qué usa eso pero bueno siempre me voy a quejar de lo mismo la actividad está bien pintada todo plástico blandito bien esculpida bien los colores blanco negro plateado rojo linda está buena las manitos tenemos a ver perdón estoy mostrando ahí mi brazo tenemos una mano para empuñar digamos a no son dos manos así como un pose de pelea no esta sería para empuñar supongo que trae no para empuñar trae una ahí de serie y esta teoría también así mano o le quedó mucho este dedo sin querer o es una mano así de combate si están las dos al ser blanca con la luz como que no se ve muy bien bien definido los dedos bien hechas y después tenemos el efecto este de rayo verde que está muy lindo ahí lo ponen la espada lo puedes poner donde vos quieras lo puedes poner en el cuello cuestión es que está muy pero muy bueno y aparte en verde nunca lo había visto que espectaculares quedan muy bueno estas cositas tan tremendas las hace súper bien todo plástico blando traslúcido la verdad muy bueno y por último tenemos y este vídeo se me está yendo muy largo acá está la cabecita de tommy yo cuando me trajeron a jason billy trini en el espectáculo kimberly la vi con si no me acuerdo la pink ranger pero con el traje negro y rosa y slayer me pareció muy feo el de sac ni hablar y este está ahí creo que es un tema de pintura o de brillo si según como los miles está mejor o peor le falta como que está ahí no es tan malo no es el peor de todos pero como que tiene viste que tiene una cosita y que no convence según como lo mire no queda más feo o no tan feo pero bueno está bien igual y ahora nos vamos con las figuras este tipito voy a poner pausa porque voy a estar sabés que a esta mirada y saqué a los dos y a la mía no que ya no puedo decir palabras para brotas empezamos con el puti patroller la verdad creo que es lo que más me gustó del pack digamos yo tenía muchas expectativas puestas en el green ranger quizá no en este y me sorprendió está muy pero muy bueno che me llevé una grata sorpresa no sé es como que acaba la estrella de la green ranger era tommy y no le prestaba atención está muy bueno otro otra vez este accesorio en forma tipo de como si fuera una cuchilla tremendo muy bien hecho acá ya una mano como para empuñar o un puño cerrado la carita muy bien esculpida de la pintura es sencilla pero está bien y queda bien las botitas de color gris todo un solo color gris claro que le queda bien y en es súper sencilla pero que espectacular la verdad queda tremenda esta figura y viene bien estaría bueno que no sé si hay un pack doble no y uno se va comprando de esos pack doble y se hace un ejército aunque sea unos seis como para poner uno contra cada uno enfrentándose no que sea pareja cada ranger enfrentándose a un puti de estos quedaría muy pero muy bien ya después con el green ranger no hay sorpresa es decir es lo que yo esperaba yo esperaba mucho y por suerte hasbro me ha dado mucho se lo ve increíble es un molde igual al de todos los power rangers lo que va a resaltar acá es el color verde con el esto es igual al de jason como vi primero el de jason ya no hay sorpresa para mí todo plástico blando súper bueno eso porque es flexible y a la hora de no va a entorpecer ningún movimiento a la hora de articularlo y después la otra cosa que lleva que se va a llevar todos los aplausos lástima que se ve como un verde medio apagado acá en el vídeo nada que ver es más es bien fuerte bien colorido el casco el casco un lujo está tremendo fíjense el casco del dragón muy bien hecho muy bien esculpido muy bien pintado y además tenés al green ranger tenés a el green ranger si un lujo de figura insisto si hay un ranger que uno tiene que tener si se tiene que quedar con uno probablemente sea para muchos el green ranger para otros el white para otros el blue pero bueno creo que por algo está agotado y es uno de los más buscados no se lo ve increíble y vale la pena y más allá de eso el pack lo que es el pack porque acá estamos analizando un pack doble porque lo conseguí como un pack doble y está muy bien te está llevando una muy buena figura del green ranger y aparte como accesorio o como otra figura tenés este putty patroler que está increíble lo pones acá peleando con él esto tenía acá está ahí está con su efecto queda muy bien la verdad que queda muy bien y el green ranger es todo lo que tiene que ser creo que no hay mucho para agregar hacemos un paneíto y mostramos con una pausa pequeña y mostramos cómo queda sin el casco para que vean no más y acá está sin el casquito al margen de que estés conforme o no con el esculpido y todo eso nada va con el casco para que se luzca tiene que ir con el casco que igual yo voy a decir que no quedé conforme con la cabeza porque han hecho muy buenos trabajos ya le digo billy jason trini estaban increíbles y como que a veces que lástima que este no le salió 100% perfecto el green ranger señoras y señores aquí lo tienen con ustedes vamos a probar nos vamos a mostrar medidas y todo eso así queda al lado de un iron man mark 7 es como qué con la armadura con la armadura no acá queda al lado un batman es más tirando a sh lo que pasa que los sh de los power rangers son más chiquitos son como goku no hay sh chiquitos y después están esos entonces nada chicos creo que acá es todo es un recontra pack es el green ranger si alguno se preguntaba si valía la pena sí porque es el green ranger y aparte porque lo que todo lo que trae en el pack creo que está bien insisto yo a este lo vendí en un precio de si no me equivoco eran 14 mil estoy casi seguro de que eran 14 o 15 mil no 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 me acuerdo pero andaba en ese rango capaz que 15 estamos hablando de siete mil y medio cada figura capaz que queda como caro el puti pero a buen precio el green ranger nada dependerá de cada uno de ustedes que tengan suerte y aquellos que lo estén buscando que consigan un buen precio espero que les haya sido útil que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau